qué tal bandas sean bienvenidos nuevamente a su canal de armables colecciones muy custom mi nombre es Enrique Solís y hoy regresamos con el armable del Ford GT llegamos a la entrega número 84 vamos a ver qué es lo que contiene seguimos con su precio del 379.90 vamos a dar una pequeña enjeda supercar inspirador prototipos de Ford más de sus prototipos este se ve bonito los dos se ven muy futuristas llegamos a nuestras piezas a armar nuestro armado y el final de nuestra revistilla así que vamos con el mismo tenemos nuestras piezas y hoy toca el turno del distribuidor me parece si el distribuidor de bujías viéndolo así sacamos el pivote que está al centro que viene siendo este y checamos todas nuestras mangueras me parece que todas son del mismo tamaño así que no vamos a tener problema de esto todas son del mismo tamaño y dice que del centro hacia atrás hay que empezar ahí está así nos tiene que quedar y me parece que eso sería todo eso sería todo nada más colocar las mangueras en el distribuidor y vamos con el siguiente y tenemos nuestro fascículo 85 vamos a destaparlo veamos que es lo que contiene Ford Galaxy 500 el precursor de los Muscle Cars de los Muscle Cars esta serie limitada fácil de reconocer por la pintura blanca las ruedas de acero y la tapicería en vinilo rojo estaban preciosos estos estaban cagadísimos los Concept Card FX del 54 modelos X2000 se veían de aquí sacaron yo creo que la idea para los de para el de Batman del sesenta y tantos las victorias de las NASCAR más mangueritas tornillos, mangueritas y nuestro armado así que hasta aquí termina nuestra más parte de nuestro armado termina nuestra revistilla y vamos con el mismo aquí están estas cuatro son iguales esta es más pequeña y nuestra tornillería vamos a traer nuestro cuerpo a armar y nos pide que insertemos las demás mangueras en nuestra tapa de distribuidor de bucías vamos a hacerlo vamos a hacerlo ya que las tenemos listas nos pide esta la vamos a dejar al final porque no sé dónde va vamos al siguiente paso esta va en la parte de en medio pero la voy a insertar hasta el final para poder alinear todos los cables como nos indica vamos a colocar nuestro distribuidor va aquí nuestro distribuidor tiene que quedar hacia la parte de adentro aquí donde se muestra esta pequeña tiene esta pequeña hendidura aquí tiene que quedar ahí por dentro nuestro distribuidor de bucías de esta forma así y va sujeto con un tornillo FD01 vamos a sujetarlo ahí está ahora hay que separar las mangueritas las que van de este lado y las que van del otro esta va de este lado esta va de este lado una vez que las tenemos identificadas hay que colocarlas en cada una de sus salidas de bucías que va a ser el pedo porque quedan bastante escondidas quedan bastante escondidas así que yo creo que voy a parar un poquito el video pero aquí está esos pequeños pivotitos donde tiene que quedar cada una de ellas las voy a voy a empezar a conectarlas y ahorita les muestro el resultado final para que les cueste menos trabajo aquí trae unos pequeños pivotitos donde tienen que insertar estas pequeñas este mangueritas que vienen simulando lo que son las los cables de de bucías entonces para tienen que quedar por debajo de las tuberías de de escape o de admisión hay que yo las retir lo que hice fue retirarlas colocar las las los cablecillos y ahorita voy a colocar ya lo que son las las tuberías de escape lo hago y les muestro el resultado final ok lo que acabo de descubrir aquí en este al momento de estar insertando las como son los cablecillos de las bucías es que aquí no se alcanza a ver déjenme se lo señalo aquí trae estos pequeños pivotes que sirven para una chingada este se te van a estar zafando lo que yo hice ahorita se los voy a tratar de voy a tratar de hacer un video con este último pivote es que los volé perforé y les este y les puse un un pedacito de de alambre para que queden dentro y tengan mejor sujeción déjenme lo hago y les muestro y así quedan ya colocadas nuestras mangueras o nuestras este nuestros cables de bujías nuestros tributos simulando cables de bujías ya los colocamos les voy a dejar bueno antes de esto ya saben que les voy a dejar un pequeño video anterior para que vean como la hice porque si cuesta algo de trabajo colocarlas como se nos indica en el manual así que hemos llegado al final de este bloque de armado espero les haya gustado de ser así ya saben compartan suscribanse y nos vemos en el siguiente bye bye Gracias por ver el video.